Nuestro compañero Óscar Epelde ha tenido mucha dificultad a la hora de hacer este trabajo periodístico, tan es así que en un hospital allí en Sudán del Sur, un hospital que solo puede albergar a 200 personas y donde estaban en medio de una situación de hacinamiento con aproximadamente 1.200 en medio de su trabajo periodístico para poder contarnos ese drama humanitario que allí se vive fue desalojado por la fuerza a través de las autoridades y fue obligado a salir del país. Esta experiencia nos la va a contar de inmediato en vivo, ahora se encuentra en Uganda y los saludamos vía conexión digital. Hola Óscar. Hola, buenas noches. Hablábamos de lo complicado de este trabajo periodístico, sabemos que bueno, hace parte de lo que usualmente haces, a lo que te enfrentas, pero quisiéramos que nos hablaras de esta experiencia tan reciente en el caso de Sudán del Sur. Sí, bueno, ha sido una experiencia muy dura, yo la verdad no había sido deportado y me han deportado. Estaba grabando un hospital militar en Chuba, son instalaciones militares. Yo decía que no podía, estaban restringidas las áreas militares, pero no podía imaginar que un hospital, un lugar donde había heridos de guerra, podía ser considerado como un lugar sensible para la seguridad del país, pero sí que lo era. La verdad, teníamos el permiso del director general del hospital, un general que nos había dado permiso, pero después cuando empezamos a grabar, pues ya vino la seguridad y fui llevado a la agencia de la seguridad nacional, me estuvieron allí durante una mañana y después me obligaron a salir del país. Hay en el general en todo el país, el gobierno sin miedo tenía, ante esas imágenes en las que se veían tantos heridos, soldados heridos, de las batallas de Bohr, de la última ciudad que el gobierno lleva días tratando de capturar, de lo que no lo consigue, no consigue capturar, sin embargo, están recibiendo muchos heridos en el hospital y para ellos, pues tal vez, si se supiese que están llegando tantos heridos, era un motivo que tal vez podría dar moral a los rebeldes o que podría ayudar a desmobilizar a la gente porque muestra de alguna manera el sufrimiento que hay de la guerra. El caso es que, pues me atraparon, me llevaron a la agencia nacional de seguridad, me trataron bastante mal y finalmente, pues me deportaron del país. Me han deportado, pero tiene llegado hoy a Uganda. Oscar, cuando revisamos los mensajes que dejas a través del Twitter, donde de manera permanente nos estás contando lo que se ha vivido, lo que se vive, este drama humanitario que atraviesa Sudán del Sur, nos conseguimos con mensajes como este, qué rabia tener que escribir que siguen muriendo sursudaneses imaginando que escribes lo que los beneficiarios de la muerte querían que escribieras. ¿Qué nos quieres decir con este juego de palabras? No, lo que quiero decir es que realmente da mucha rabia ver que gente inocente, que no está de alguna manera implicada en este conflicto, que no tiene nada que ganar de él, y si todo lo que perder, pues que sean desmovilizados para llevarlos a batallas de esta manera, mientras los jefes, los que están de alguna manera optando por la guerra, pues se mantienen a salvo, ¿no? En sus lugares, no sé, pero las... Por ejemplo, el vicepresidente que es el que lidera a los rebeldes, su mujer, fue evacuada al Reino Unido, el primer día cuando empezaron los combates, ¿no?, evacuada con los otros británicos. A eso me refería con la rabia, ¿no? Ver cómo finalmente la sangre que se está viviendo es sangre de inocente, sangre de gente inocente que realmente no tiene... que no está impicada en esta guerra. Lo menos, lo último que necesitaban era que se les crease una guerra, un conflicto tribal de ese tipo, ¿no? Ellos en realidad no son los protagonistas de ese conflicto, ellos lo que querían, la gente con la que hablas, con los que se atreven a hablar, porque es muy difícil, ¿eh? El gobierno, en las zonas que controlan el gobierno, hay mucho control sobre las informaciones que se dan por parte de los periodistas, y lo mismo en la zona de la gente, ni hay que decir, porque ahí realmente ni llegan ahora mismo los periodistas. Es decir, que hay mucho control de la información, pero cuando hablas con la gente un poco en... y la gente se atreve un poco a contártelo fuera de cámara, ¿eh? Por supuesto, pues se ve que ellos realmente no tienen ningún interés en esta guerra, y que lo que están pidiendo es democracia, a servicio, es poder salir un poco de este atraso en el que están por tantos años de guerra, ¿eh? Y eso es lo que da rabia, ver cadáveres de soldados, por ejemplo, no sé si creo que lo sacamos en algún reportaje, ¿no? En Ventiu, en la salida de Ventiu, había habido una serie de combates cuando el gobierno trató de capturar esa ciudad, y había pues cuatro o cinco soldados que habían tratado de defender un puente, pero mientras todos los demás estaban escapando, ¿no? Es decir, que esas cuatro o cinco personas fueron enviadas, fueron dejadas ahí simplemente para que los hombres ganaran tiempo para morir, y a eso me refería con la rabia, es que, finalmente, los que están sufriendo en esta guerra no son protagonistas, o sea, yo no lo llamaría, desde luego, una guerra civil, no lo llamaría, son otros los que quizás estén interesados en que se le llame una guerra civil. La verdad, la información ahí es muy hermético todo, es muy difícil saber lo que está pasando en realidad, ni siquiera que sabe cómo surgió el conflicto, cuando el 15 de diciembre empezaron a escuchar los primeros disparos en yuva, y todo fue degenerando de esta manera hasta que se creó la situación que tenemos hoy. Pero quiero decir que el conflicto se ha creado de una manera que nadie se explica muy bien, pero lo que sienta claro es que lo que hay en el fondo es como una luchada por el poder dentro de un mismo partido, el SPN, el Monocresional, que ha ido convirtiéndose en una especie de alianza de muchos movimientos y de muchos partidos y facciones que han iniciado juntos o no tan juntos por la independencia o por la nueva ciudad, o por la independencia del sur de Sudán o por la independencia, y que de alguna manera llegaron a crear esta coalición o a conformarse dentro del SPN, que es un partido militarizado, donde todos los jefes son prácticamente militares, históricos de la guerra del sur de Sudán, y que ahora mismo hay entre ellos conflictos, pues no hace ya como meses que están luchando ellos por tener el liderato, por quitar el liderato a Salvaquir. Hay como cuatro personas que querían optar a ser candidatos para las elecciones de la gente que viene, pues uno de ellos es el vicepresidente, que fue decidido en julio y después montó esa, bueno, montó, o por lo menos ahora está en la rebelión. Otros dos que querían ser candidatos también están ahora mismo arrestados en Yuba, y el otro es Salvaquir, que es el presidente que según los estatutos del partido, el único que puede presentarse como candidato por el SPN es el propio presidente del partido, que es Salvaquir. Así que es una lucha entre las clases, entre las élites que gobiernan el sur de Sudán, y sin embargo los que están cumpliendo las mayores consecuencias pues son gente que realmente no tiene nada que ganar. Son razones políticas claras que nos estás contando, además que nos describes, Oscar, esa situación humanitaria que vaya que contrasta con la esencia del problema, y es que Sudán del Sur cuenta con una producción petrolera que supone más del 90% de la economía nacional. Así las cosas, te despedimos en contacto permanente y muy atentos a lo que a través del Twitter nos estás informando y a través de tus reportajes especiales directamente desde el lugar. Bueno, lo que pudo grabar, porque ya lo hemos dicho, lo han sacado del país por la fuerza, de igual manera su trabajo periodístico continúa para Telesur.